...del comando con Venezuela, complementario a lo que ha dicho Delsa Solórzano, es muy breve, es muy sencillo. Estamos dispuestos a defender en todos los terrenos la alegría que hoy se ha manifestado en el venezolano en la calle de manera multitudinaria. No estamos dispuestos a que nos arrebaten la felicidad que hoy los ciudadanos sentimos en la calle. Aquí, al lado mío, hay una alianza perfecta de hombres y mujeres que han peleado en el terreno social, político y jurídico del país en todos los terrenos. Y llegó la hora de demostrarle a Venezuela que estas personas que están acá, que representan esta alianza política fundamental, estamos también dispuestos a defenderlos y no lo vamos a abandonar. Nuestros testigos fueron hoy irrespetados y, sin embargo, permanecen en este momento al frente de los centros electorales y queremos reconocerlo. En muchos espacios se le han quitado las actas, se le han negado las actas. Se empezó tardíamente, en algunos casos, el proceso. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales se violó. En muchos casos no se llevó a cabo el acto público y en este momento están a la espera de que se lleven a cabo. Repito la idea, es muy básica. Estamos dispuestos a defender la felicidad que hoy en los ciudadanos se expresó en las calles. Somos fiel a ese sentimiento. La soberanía popular es lo más sagrado que tiene un país. No permitiremos que esto sea en este momento vulnerado. Hay firmeza, hay preparación, hay 90 mil testigos que permanecen todavía en sus centros electorales y a ellos los vamos a acompañar. Los ojos del mundo están sobre Venezuela en este momento. Cuidado oficialismo, no vulnere y no burle nuevamente a los ciudadanos. Tenemos, tanto como ustedes, la constancia de cuáles fueron los resultados. Es momento que digamos la verdad. Hasta ahora, nuestro mejor instrumento ha sido la verdad. Por ella, estaremos dispuestos a dar nuestras vidas. Es todo.